Queridos amigos, los que estamos aquí en el Templo, los que lo verán a través del Canal 6 también, con todos participamos de este Jueves Santa. Esta Semana Santa es la más grande, la más importante, y dentro de esta Semana Santa es este trismo, jueves, viernes y sábado. El trismo de la vida es, estos días que nos da la vida el Señor, estos días para encontrarnos y para encontrarnos con Él. La liturgia de hoy nos hace celebrar la Cena del Señor, y la liturgia de la Palabra, la primera lectura es una cena, y el Evangelio es una cena, dos cenas. Una cena de la liberación del pueblo de Israel, ese pueblo esclavo en Egipto que Dios lo va a sacar, y por eso tienen que comer rápido, cenar rápido, porque nos dice la Palabra de hoy, la primera lectura, tomada del libro del Éxodo, el segundo libro de la Biblia del Antiguo Testamento, Génesis, Éxodo, donde narra la historia de este pueblo de Israel, esa salida del pueblo de Israel, de la esclavitud en Egipto a la libertad, esa libertad que también tiene su precio, ¿no? Vivir en la libertad tiene su precio, y que muchos a veces no lo entendemos, como no lo entendió ese pueblo de Israel también, no todos. Y ahí estaba la cena, marcado lo que ustedes escucharon, lo que tienen que comer, cómo lo tienen que comer, con las maletas hechas, con las balitas hechas, pronto para salir, con una simple ensalada y la carne de cordero. La cena de la liberación, porque iba a pasar el ángel del Señor para liberarnos. Y la lectura del Evangelio nos habla de la cena de la salvación, ese Jesús que nos salva para la eternidad, para siempre, ese Señor que nos da la oportunidad de la salvación. Y en esa cena de la salvación, el relato que escuchamos del Evangelio de hoy, el Señor nos deja los regalos, lo que necesitamos, los instrumentos que necesitamos para esa salvación. Y que son tres cosas. En definitiva, son tres cosas lo que celebramos hoy, Jueves Santo. La institución de la Eucaristía, el orden sagrado, el sacerdocio, y el mandamiento de la norma. Las tres cosas que nos deja Jesús, esos tres instrumentos que nos dejan para la salvación, en esta cena de la salvación, con todos esos signos y esos gestos de Jesús, que aparece lavando los pies, ese gesto de humildad, yo diría hasta de humillación, porque es un Dios que se humilla, un Dios que se arrodilla delante del hombre para lavarle los pies. Que los pies, a veces uno dice, no, es como que uno lo tiene ahí tan personal, y Jesús le daba los pies. Esa humildad de ese Dios encarnado se hizo semejante en todo a nosotros, dice el ángel San Pablo, menos en el pecado. Y ahí está, arrodillado delante de los discípulos, que entendían o no entendían demasiado. Y Pedro, como siempre, que es el que habla primero, es como que se niega, Señor, ¿cómo lo van a hablar aquí a mí? Y cualquiera de nosotros hubiese reaccionado a ese camino, el Maestro. Y sin embargo, Jesús conviene que hagamos esto ahora. El Maestro no hizo nada, no nos pide nada que antes no haya hecho él. No nos pide nada, nos pide la humildad, la sencillez, la misericordia, él lo hizo primero. Nos pide que nos amemos, él lo hizo primero. Y dice, no hay amor más grande que dar la vida por los amigos, él lo hizo primero. No es que nos pide algo, a veces como los líderes humanos, como nosotros, que pedimos cosas, pero nosotros no lo hacemos. Cargamos sobre los otros, pero nosotros no podemos ni siquiera con el dedo. La palabra de Dios, entonces, desde el Jueves Santo, aparece esa cena liberadora y salvadora. Esa cena liberadora y salvadora. La cena del Señor. Ese mandamiento nuevo, ese mandamiento del amor y de Eucaristía. El alimento de nuestra fe, el centro de nuestra fe. ¿Con qué nos alimentamos para lograr esa eternidad? Con el pan de la vida. En esta mesa se hace el pan de la vida. Se vuelve a arrepentir ese misterio grande de amor. ¿Qué es lo que hizo Jesús? En cada mesa del altar, en cada altar, se rendite ese gesto. Se renueva. Se vuelve a realizar. Por eso, el centro del cristiano es la Eucaristía, que nos alimenta para todo lo otro que podemos hacer, que tenemos que hacer. Para la caridad, la fraternidad, la misericordia, para vivir las virtudes, la humildad, la sencillez. Si no nos alimentamos primero con el pan de la vida, con Jesús pan de vida, no vamos a poder lograr eso.